En la Biblia, los gentiles son mencionados en numerosas ocasiones. Según la definición de la Real Academia Española, un gentil es una persona que no profesa la religión judeocristiana. Por lo tanto, en la Biblia, el término se refiere a los no judíos o no cristianos que vivían en los tiempos bíblicos. Origen del término La palabra, gentil, proviene del latín gentilis, que significa, perteneciente a una misma familia o raza. En la Antigüedad, los romanos utilizaban este término para referirse a las personas que pertenecían a su misma raza o a las tribus que estaban sometidas al dominio romano. Los gentiles en el Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento, los gentiles son mencionados con frecuencia. En muchos casos, se los describe como enemigos de los judíos, como por ejemplo los filisteos o los amorreos. Sin embargo, también hay varios ejemplos de gentiles que aceptaron la fe judía, como Ruth, la bisabuela del rey David. Abraham y los gentiles En Génesis 12-3, Dios le promete a Abraham que, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto significa que Dios tenía un plan para bendecir a todos los pueblos de la tierra, no sólo a los judíos. En Génesis 17-4, Dios le dice a Abraham, He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Esto muestra que la promesa de Dios a Abraham no estaba dirigida sólo a un grupo étnico en particular. Jonás y los gentiles En el libro de Jonás, el profeta es enviado por Dios a predicar a la ciudad de Nínive, una ciudad pagana y llena de gentiles. Al principio, Jonás se niega a llevar el mensaje de Dios a los gentiles, pero finalmente obedece y la ciudad entera se convierte a Dios. Los gentiles en el Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento, los gentiles son mencionados con mucha frecuencia, especialmente en los escritos de Pablo. En Efesios 2-11-13, Pablo les recuerda a los cristianos gentiles que en un tiempo ellos estaban separados de Cristo, ajenos a la ciudadanía de Israel y extraños a las promesas de Dios. Sin embargo, ahora en Cristo Jesús, ellos han sido acercados a Dios por medio de la sangre de Cristo. La comisión a los discípulos En Mateo 28-19, Jesús les da la comisión a sus discípulos de, y de, pues, y haced discípulos a todas las naciones. Esto significa que la misión de los discípulos no estaba dirigida sólo a los judíos, sino a todas las naciones, incluyendo a los gentiles. Pablo también hace énfasis en esta idea en Romanos 1-16, donde dice que, No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Conclusión En resumen, los gentiles son mencionados en la Biblia como personas que no pertenecían a la religión judeocristiana. Aunque en algunos casos eran vistos como enemigos de los judíos, también hay varios ejemplos de gentiles que aceptaron la fe judía o cristiana. Además, la promesa de Dios a Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra muestra que su plan de salvación no estaba dirigido sólo a un grupo étnico en particular. En el Nuevo Testamento, la comisión dada por Jesús a sus discípulos y la enseñanza de Pablo enfatizan que el Evangelio se dirige a todas las naciones, incluyendo a los gentiles.